Ya, ya, ya. Tranquila, ya, ya. ¿Qué pasó? Vieja. Vieja, ya, ya. La robaron en la puerta de mi instituto, vieja. Ay, Dios mío. ¿Les hicieron algo? No, 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 no. Yo no estuve, viejita. Yo fui porque me salió una carrerita. ¿Cómo que te salió una carrerita? Te mando con tu prima. Tenías que cuidarla y estar atento a ella. ¿Qué te costaba esperar a que ingrese, joel? No lo culpe a mi primo. Yo saqué la platita antes de entrar. En mi mano tenía la bolsita. Ay, corazón. ¿Pero dónde tienes la cabeza, hijo? Vieja, ya me siento bastante mal. Pues, pues, que ese chico es un descocado. Pues, anda con la cabeza llena de tonterías. Esa platita era todo lo que tenía. Ya, ¿qué hago acá? Ay, mi corazón. ¿Qué hacemos con esta niña? Ya, me siento mal, de verdad. Pero no sé, algo se nos va a ocurrir. Sí, pero no, de repente una coletita puede ser, ¿no? Sí, tenemos que ser solidarios. Pero, primero lo primero. Falta, venga. Ya, corazón. Tranquila, mi amor. Tranquila. Tranquila. Vamos a buscar una solución. Salud, muchachos. Salud. Salud. Puesto a la vida. Toma 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 la vida. Ya, ya vengo. ¿Qué pasa, tío? Tengo esto, ¿por qué? Ay, con... ¿Qué es eso? ¿Aló? ¿Coki, puedes hablar? Sí, sí, claro, mi amor. Tiene, ¿qué pasa? Ay, ha ocurrido una desgracia. Oh. No, no me digas que don Giliad... Uy, no. No, no, no. Es Julia. La pobre le robaron toda su platita y la dejaron sin un sol. No, pobrecita. ¿Y está bien? Sí, sí, felizmente, pero... Estoy organizando una colecta para apoyarla y quería saber si puedo contar contigo. Sí, sí, claro, ya te dije. Si sabes contar, puedes contar conmigo. Gracias, mi amor. De repente tus amigos del trabajo también se animan a colaborar. ¿Mis amigos? ¡Oye, me vamos! 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 No sé, yo te aviso. Se escucha raro. ¿Dónde estás? Sí, es que es un curso de capacitación de ventas. ¡Oye, me vamos! ¡Oye, me vamos! ¡Oye, me vamos! ¡Oye, me vamos! Pero, ¿están gritando? No, 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 no. Son nuestras barras motivacionales para vender. Mira, ahora no puedo hablar. Yo te llamo después, ¿sí? Sí. Ok, un besito. Te llamo luego. Chao. Chao. ¿Qué, le robaron toda su plata? Sí, mano. Y se quedó toda triste ahí con su carita dormida. ¡Ay, pobrecita la prima Yuli! Fuimos a dar una vuelta como pollo de la brasa, Pepe, para buscar a los delincuentes, pero ya no los encontramos ya. ¡Ah! ¡Ah, ven! ¡Pena! ¡Oh, Dios! Estoy haciendo una colecta para Yuli. Se ha quedado sin un sol y tenemos que ayudar. ¡Ay, vecino! Por favor, un aporte familiar. ¿Algo saludo? ¡Ay, hijito! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ahí no está! ¡Ahí no está ya! ¡Dios mío! Ya, a ver, hijito, rapidito nomás, por favor. ¡Ahí está! ¡Polo, polo, polo, polo! ¡Todo con amor es bienvenido! ¡Todo con amor es bienvenido! ¡Ay, buen día! ¡Eh, este hueco está muy chico, hombre! ¡Ay, viejito, por Dios! ¡Gracias, gracias! ¡Permiso! ¡De nada, papá! ¡Oh, hermano! ¡Ya, ya ponte la tapa que huele a queso! ¡Oh, y tú tanto alesia, alesia! ¡Primero lávate a las alesias, sube! ¡Ya, ya! ¿No crees? ¡Oye, escúchame! Voy a dar una vuelta en el tachichurro, ya, para conseguir algo de platita para Yuli. ¡Bien! ¡Chapa, chapa, hermano! ¿Está bien? ¡Che, hermano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, ya, bien! ¡Pues, me cuida la moto! ¡Eh, eh, mis hermanos! ¡Tengo que tranquilo! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, por Dios! Esto no se ve todos los días. ¡Ahí voy! ¿Cómo estás, amiga? Increíble, ¿no ves mi cara? El éxito de este evento me ha cambiado la vida. Mañana me entrevistan en la revista Chos. Mejor cancélala. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Maki, lo que tengo que decirte es algo bastante fuerte. Mejor toma asiento. No, por favor, dime. Tengo un amigo que es especialista en arte. Raimundo Díaz. ¿Te acuerdas de él? Sí, sí, claro. Bueno, resulta que vio la pintura que te compró Bigitufo y me comentó que es falsa. ¿Qué? La chela es buena para pasar el rato, pero... se acaba rápido. En cambio, una buena chica podría ser para toda la vida. Señor, yo sé que me bendeciste con el don de decir cosas geniales en los momentos más inoportunos, pero yo cambiaría todo eso por tener un poco de suerte en el amor. Tito. Eh, Charito. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? No, no, nada, nada. ¿Pero estás llorando? No, 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 no. ¿Te enteraste de lo que le pasó a Yuli? ¿Se murió? No, no. Le robaron toda su platita. La dejaron sin un centavo de lo que había traído para estudiar enfermería. Pobrecita. ¿Y cómo está ella? No, te imaginas un mar de llanto. Así que estoy haciendo una colecta para apoyarla. Claro, es lo justo, ¿no? Sí. Hay que ser solidario. Exacto. Hoy por ti, mañana por mí. Así es. ¿La familia unida? Jamás será vencida. Tal cual, tal cual. Ah. Ah, sí, sí, sí. Claro, claro. Ay, pero eso, ¿nada más? A la vuelta te doy más. Sí. Ya, gracias. Un poquito, una cosita. Si no sabías lo de Yuli, ¿por qué estabas así? ¿Así cómo? Llorosa. Ah, no, es alergia, Charito. Ah, ya. Es por favor como si no me conocieras. Gracias. De nada, de nada. Nadie puede enterarse que el rey del hielo tiene su corazoncito. No, 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 eso es imposible. Amiga, ahora la familia está pidiendo una segunda opinión. Pero prepárate porque en cualquier momento van a contactarte. Pero las pinturas fueron hechas por De Sousa. ¿Hablaste con la familia del artista? No, pero con Nuria sí. Ella era amiga de él y ahora es amiga de todos sus hermanos. Me mostró suficientes documentos como para creerle. ¿Aló? No entiendo nada. ¿Quién es? Parece portugués. A ver, presen, a presen. Hola, muy bien. Ajá. 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 Sí. Un chenzo. Adiós. ¿Qué querían? Era el abogado de la familia de... Lo que querían. Dicen que el artista no tiene ninguna pintura inédita. Amigas están planeando demandarte. Adiós. 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 Adiós.